¡Suscríbete! ¡Y lejos! Honrón de dos carreras para Pérez Pone adelante a los bravos de Margarita 2 a 0 En el propio primer episodio Con este honrón de Maltín Polar Energía natural y full sabor Adrianza Piconazo que levanta bien García para el último out Son ese tipo de situaciones que condicionan Allí a la banda contraria la toma Rivas El disparo a la inicial y retira a la García Sorprendió a muchos que Osvaldo Cabrera estuviera desde el día 1 Rivas retira en segunda a Fernández Bate roto Adrianza Retira en la inicial Fuerte la conexión la toma allí en buena forma Valera Al show run out del pibu de Rivas ¡Doble matanza! Rivas a ver el brazo La busca Osvaldo Cabrera y la captura Otro elevado Ahora lo busca Otto Saka Y llega el último out No pudo allí Fernández Antes de la conexión Otosaka va para la goma El disparo sobre la segunda Y no pudo tomar la pelota allí Aguilar Anota en carrera Toma Otosaka Ahí el elevado que busca Cedrola y la captura para el último out Por primera Pérez Hay un out Doble matanza 3-6-6-3 Por tercera Fernández El tiro a la goma Hay un out Forzado Pérez En el plato Por tercera Nuevamente Fernández Pisa la almohadilla Y con inteligencia completa La doble matanza Muy bien Fernández En la tercera base Las dos asistencias En el séptimo inning Ahí el batazo Hacia el right field Va hacia atrás buscando la pelota Osvaldo Cabrera La bola De un baun a la grada Así que doble por reglas Para David Rodríguez Que llega a siete juegos seguidos Dando hit La conexión Que pasa de hit Hacia el left field Anota Valera El juego ahora 5-0 Ramos Conecta el fly Que busca Leobaldo Cabrera La captura Salen los tres corredores Empieza y corre Ahora se regresa A la inicial Carlos Pérez El batazo A la banda contraria Valera Allí le llega El disparo a la inicial Y retira En este momento Batea 327 de por vida No pudo Aguilar Y anota en carrera Otosaca Que usa Minox Forte Martínez Y el out 27 Llega con ese roletazo Para terminar el encuentro Triunfo para los bravos De Margarita De Margarita No pudo Especial No pudo